La ley del trabajo menciona eso, no recuerdo ahorita el artículo, anda por ahí en los 400, artículo 400 y tanto, menciona que en caso de una emergencia como esta y que se tenga que dejar de trabajar, se tiene que asegurar el salario mínimo de la persona vigente, independientemente del sueldo que se tenga. Es decir, si por alguna instrucción de alguna autoridad federal o estatal dicen, sabes que ya no pueden laborar, se tiene que asegurar desde el punto de vista del patrón el salario mínimo vigente en la zona.